Por ti, diez años, no lo creas. Lolita, Lolita, ¿qué estás haciendo? ¿Esperas a alguien, hija? No, no espero a nadie. No pienso esperar nunca más en la vida. Porque nadie va a venir. Es él. ¿Quién es él? Soy Andrés Santa Cruz. Estarán a la volcán, por favor. Con razón. Ahí voy. Hasta que apareciste, Andrés Santa Cruz. Ahora sí, me voy a dar el gusto de decirte las cuatro palabrotas que no te dije cuando eras escuincle. Óigame bien, jovencito. Primero escúcheme a mí, doña Chabela. A ver. ¿Sí? Yo no vine a pelear con usted. Ni a oírla. Lo único que quiero hacer es aclarar las cosas con la mentirosa, tramposa, cobarde de su sobrina. Tú y yo tenemos que hablar, Lola Volcán. Yo no tengo nada que hablar contigo, Andrés. Te lo dije anoche y te lo repito ahora. Ya, ya. Ok. ¿Está bien? Claro. ¿Qué tenemos que hablar, Lola? No, sin permiso, dime. Oye, no le permito. Trata bien a mi hija, ¿eh? Pero... ¿Qué haces, niño? Venga. Déjalo, ya, déjalo. Chabela, chabela, chabela. Chabela, chabela, chabela. ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Te crees muy macho porque me trajiste a la fuerza? No eres más que un cobarde. Un niñito de papá, un miserable, incapaz de cumplir sus promesas. ¿Incapaz de cumplir mis promesas, Lola? ¿Estás loca? Cumplí cada una de mis promesas cuando salí de la maldita academia militar. ¿Qué hice? Fui a la cárcel durante un año, Lola, para verte y tú no me quisiste ver. Mi amor, ¿por qué? ¿Por qué no me quisiste ver? ¡Ay, porque no te amaba! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿No? ¿Pero por qué me sigues mintiendo, Lola? Oye, si no me amabas, ¿para qué te tatuaste esto entonces? ¿Para qué? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres? ¿Romperme el brazo? ¡Sí! Quiero romperte el brazo, el cuello, la cabeza, el alma. Como tú me rompiste el corazón cuando me mentiste, Lola. Es imposible. Es imposible que te hayas metido con un pandillero. Yo le vi la cara al tipo que murió. Es imposible que te hayas hecho amante de alguien como él. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Porque él era feo y tú bonito? No seas imbécil, Andrés Santa Cruz. Él era todo un hombre de verdad. Ven acá, no, no, ven acá. Yo era tu hombre, Lola. Tu primero y tu único. Es imposible que te hayas enamorado de un hombre como él. Los pandilleros representan todo lo que tú odias en la vida. Yo te conozco, no tiene sentido. Si alguna vez fui demasiado estúpido para creer en tus mentiras y me averiguar más, hoy no lo soy. Hoy no lo soy. Me mentiste para que me separara de ti, para que me alejara de ti, para que más nunca te volviera a buscar. Pero dime, Lola, ¿qué te importa? ¡Déjame en paz! Vino acá, vino acá. Yo te amaba. Yo te amaba como un loco. Tú me amaste a mí. Entonces, ¿por qué? Solo quiero que me digas por qué y te dejo en paz. Lola, mírame. Fue mi papá. Fue mi papá quien nos separó. Dímelo, por favor. Ya pasó, ya pasó, ¿me entiendes? Ya pasó, Andrés. Ya desperté. Yo soy una esconvicta, una marginal, como me decía la devoradora. ¿Y tú? Por Dios, tú. Mírate, mírate. Eres un niñito a la moda, bien vestido, frío, insensible, calculadora. Ese es lo que eres. Ya no somos los que se escaparon esa madrugada a Las Vegas para casarse. No lo somos. Ese par de idiotas no existen, Andrés. Así que, ¿qué importa si te he mentido o si te dije la verdad? En este momento no hay nada que pueda unirnos, ¿entiendes? Te amo con la fuerza del viento. Te amo en la distancia y el viento. Te amo en la alegría y el tranto. Te amo tanto, no sabes cuánto. Te amo. Te amo. Te amo con la fuerza del viento. Te amo en la distancia y el tiempo. Te amo en la alegría y el llanto. Te amo tanto, no sabes cuánto. Te amo con mi cuerpo y mi alma. Dola Orkana, tú y yo seguimos siendo los mismos de antes, mi amor. Mira cómo tiemblas. Ay, como aquella madre de mi desierto, ¿te acuerdas? Tú y yo tenemos mucho que hablar. Pero no puedo decir ni una palabra más. Hay algo que tengo que hacer. Confía en mí, por favor. No, 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 no. No, no. ¿Para dónde vas? A decir mi verdad. Yo no puedo hacerles daño a las personas que no se lo merecen. Espérame en tu casa, por favor. Regreso en una hora, Lola. Lola, mírame. Espérame en tu casa, ¿ok? ¡Andrés! Amén. Amén. Gracias.